hola que tal amigos de the house of the band music les habla su amigo Ebre Delgado dándole gracias a dios por un nuevo vídeo y deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes en este día sin más preámbulo vamos a hablar de una de las grandes compañías productoras de instrumentos en eeuu y me refiero a la compañía king y nos vamos a dedicar a hablar sobre uno de los grandes saxofones producidos por esta compañía y me refiero al saxofón king super 20 tiene el tudel de plata pura recuerda que en el vídeo pasado hablamos sobre el octavador y el tudel que eran diferentes de el saxofón 15 pierre correcto este saxofón fue relaqueado desde luego no es no es una laca original alguien le mandó a poner este color de laca tipo bronce la compañía aquí no hizo este tipo de modelos sin embargo hicieron un buen trabajo y se ve muy bien el acabado bueno aquí se los dejo este es uno de los modelos tantos modelos que hizo la compañía king aunque hizo otros pero de eso hablaremos más adelante vamos a comenzar con una pequeña reseña de esta compañía porque me parece muy importante recalcar algunos detalles importantes primero esta compañía inicia en el año de 1893 su fundador enderson n white se asocia con un trombonista de esa época de nombre tomás king y de ahí es donde viene el nombre este personaje tomás king diseña el modelo de trombón king así que ellos empiezan reparando y construyendo instrumentos de boquilla circular trombones tropetas cornos tubas sin ellos fabricar saxofones de caña hasta posteriormente en 1909 cuando los saxofones empezaban a tener éxito en el mercado y en la música y las compañías como con y la compañía busher estaban en su apogeo o no en su apogeo estaban comenzando a producir cantidades de instrumentos de aliento en especial los saxofones no le queda más a la compañía aquí que importar instrumentos de francia a eeuu compañía king fue la primera compañía que hace tratados comerciales con una compañía extranjera cual fue la compañía buffet los instrumentos que llegaron a eeuu muchos de ustedes los conocen fueron el modelo y ver y el modelo chaffer de buffet eso fue en 1909 posteriormente la compañía que produce su primer saxofón en 1915 sin mucha experiencia no era trabajo fácil competir con la compañía con que ya tenía mucho más experiencia así que la compañía king no obtiene mucho crédito durante esos años hasta los hasta el año de 1930 en donde produce su primer saxofón que empezó a llamar la atención de nombre es ball true b o l l y luego dice más adelantito un guión de rv ese es el modelo que empezó a llamar la atención a los saxofonistas en los años 30 en 1930 sin embargo produce un saxofón soprano recto que se llama que todo mundo lo conoce como saxelo ese 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 soprano king fue fabricado fue empezado a fabricar en 1924 hasta la fecha es muy cotizado y muy difícil de conseguir ese king ese soprano es un es recto pero en la campana es un poco curva esa es una de las características de ese soprano que por cierto suena muy bien y bueno regresando ya a los 30 emprende la fabricación de este modelo que le trae buenos resultados así que en 1935 la compañía decide empezar a hacer unas innovaciones y cambiarle el nombre y ahí es donde nace el nombre de cepir que es en 1935 cuando se empieza la producción del 15-pir continúan mejorando en 1939 ellos sacan al mercado el 15-pir con el nombre de especial 15-pir especial el cual trae el túnel de plata pero la llave secreta no es por abajo correcto así que ellos bueno siguen experimentando recordemos que eeuu entra a la guerra a finales en diciembre de 1941 en ese tiempo las compañías dejan de producir instrumentos porque se dedicaron a producir armas armamentos para la guerra así que en ese tiempo no hubo producción ni mejoras ni nada respecto a los instrumentos hasta el año de 1945 cuando termina la guerra en el mes me parece que es el día 2 de septiembre de 1945 y a finales de ese año comienza la producción se reanuda toda la producción de instrumentos musicales en eeuu es allí donde empiezan a construir el king super 20 por eso si recuerda que en el vídeo pasado yo les comenté que a finales de 1945 usaron de prototipo el 15-pir para fabricar el king super 20 ok bueno entonces esa es una reseña más o menos histórica de la compañía king la cual desaparece casi automáticamente en los años 1975 así que bueno vamos a hablar ahora de cuántos modelos fabricó la compañía king durante ese periodo la compañía aquí fabrica el primer saxofón que inició en 1915 que nomás decía king y luego decía bajo h n white cleveland ohio el segundo modelo ya con nombre en 1930 fue el que decía bold true en 1935 comienza con el 15-pir ya van tres modelos 1945 inician con el super king 20 el 15 super 20 empezó a ser fabricado de 1945 hasta 1975 aproximadamente y después hacer un intento por fabricar otro modelo muy poco común que es el king super 21 el cual todavía se produjo hasta 1995 96 sin éxito a lo haber tenido la oportunidad de tener uno de esos y tocarlo y la verdad pues ya no puedo hablar mucho de la calidad porque nos no tiene nada de parecido a los producidos por la compañía king en años anteriores así que la compañía king produce cinco saxofones ahora usted me preguntará yo he visto más bueno vamos a hablar de eso hay otra marca que produce king que se llama cleveland pero no dice king dice cleveland y luego abajo dice cleveland y dice ohio etcétera etcétera todos sabemos que cleveland es king ese modelo fue hecho para las escuelas y también fue hecho para la guerra fueron pedidos especiales del gobierno por esa razón no sale con el logo original original de king y a eso se le llaman stencil hay cleveland 613 hay cleveland no recuerdo qué otros números para hacerles exactos pero sí sé que hay varios ahora igual que la compañía y king igual que otras muchas compañías tenían tratados comerciales con otras compañías por esa razón no sé si ustedes han visto otros tipos de saxofones que dicen king por ejemplo el king le may por ejemplo el tone king por ejemplo el el king esos esos tipos esos saxofones king los que les acabo de mencionar como el tone king el new king fueron fabricados por la compañía kelwer e importados a eeuu en tractos comerciales muchos de ellos fueron modelos estudiantes y como y como la compañía aquí en americana no producía modelos estudiantes importaba por eso son king pero no fueron fabricados por la compañía aquí en de cleveland hay otra compañía que también le grabó le perdón le produjo instrumentos a la compañía aquí en americana que fue la compañía sml después vamos a hablar de eso el nombre en la inscripción dice king marigaus este saxofón no fue producido por la king fue enviado de la compañía sml en un acuerdo comercial con la compañía aquí aproximadamente en los años 60 por esa razón hay muchos modelos que aparecen con el nombre de king pero no fueron fabricados por la compañía aquí compañía aquí solamente fabricó directamente con su logo cinco modelos ya se los mencioné muy bien bueno ahora me voy a enfocar al super king 20 el super king 20 comienza a finales del año de 1945 usando el cuerpo de un 15-15 y también aprovecha los cambios que había hecho con el king recuerdan que les mencioné que también en 1939 comienza a fabricar el king especial el que ya traía el tudel de plata pero no era igual que este no era igual que este el tudel de plata el octavador era por encima como como el que cualquier super king cepillo normal así que la compañía que produce son seis los modelos el primero es la serie 1 que fue fabricado de 1945 a 1949 ese es mi preferido y puedo decir que ese es mi saxofón preferido el king de esos años el super king 20 hay dos hay dos modelos de super king 20 en esos años el primero es parecido a este ok y el segundo es aquel que tiene las conchas de nácar en las palmas de las que se en las llaves aquí no sé si lo logran ver aquí traen colchas de nácar en todas las llaves las trae y también aquí en estas llaves anteriormente no se usaba ese tipo de modelo así que ellos innovaron ese king a mí me gusta es tremendo saxofón esa es la serie 1 y para mí ese es el modelo mejor de mejor sonido es muy diferente al mar 6 y luego viene la serie 2 que comienza de 1950 a 1955 en ese año en lo que mejoran los 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 modelos de saxofón y en especial el king fue la ergonomía es un poco más cómodo que los de la serie 1 fabricados del 45 al 49 en los 50 al 55 tiene más balance es más ergonómico y claro el tudel sigue siendo igual recuerden que el tudel tiene doble anillo y eso evitaba que no haya fuga de aire por esa razón el king tuvo un buen auge en esos años uno de los saxofonistas que usó el king fue charlie parker él usaba con 6m y usaba el king super 20 y bueno en algunas fotos lo hemos visto bueno después producen en ese mismo año en la serie 2 produce otro saxofón king que se llama king silver sonic el cual tiene la campana de plata pura tiene la campana de plata pura y el tudel de plata pura también muy difícil de conseguir y muy caros no hay muchos de hecho yo no he tocado hasta la fecha uno de esos de ese modelo los he visto son muy caros pero no he tenido la oportunidad de poder tocar un saxofón de ese modelo pero en esos años ya era complicado para la compañía king porque estaba muy de moda el super ball and action de la selmer por esa razón la compañía king tenía un gran problema porque el super ball and action para muchos es el mejor saxofón hecho para muchos para mí específicamente en tenor me gusta no en alto en tenor es super ball and action me gusta es francés pero en alto a mí me sigue gustando el king super 20 de esos años después viene la serie 3 fabricada de 1955 a 1962 en esa serie ya es opcional el tudel de plata ya no es obligatorio el tudel de plata ya el tudel de plata ya empieza a desaparecer y se empieza a usar aunque algunos modelos lo traen otros no esa es la serie 3 y todavía están catalogados como buenos saxofones viene la serie 4 de 1962 a 1967 pero en el año de 1965 o a principios del 64 la compañía king cambia de dueño es vendida y ahora la inscripción ya no dice Cleveland ahora dice Eastlake Ohio cambio de dueño ahí es donde empezó a perder la calidad la compañía king entonces a raíz de 1965-66 los saxofones empiezan a decaer de su nivel y esa es la serie 4 después del 68 al 75 esa es la serie 5 y es la serie considerada mala a partir de ahí los saxofones king fueron en decadencia hasta su terminación en 1975 que fue casi en la misma época en que salió el Selmer Paris Mars 7 1973 comienzan ellos la producción de Mars 7 y ahí es donde acabó la producción del super king 20 más adelante tratan de producir el super king 21 sin éxito actualmente hay muchos saxofones king en el mercado estudiantes modelo estudiante que vemos que que el 20 el 21 y que vemos el 613 que vimos el 660 muchos de ellos no son fabricados ya por king son por Kelware son por otras compañías pero bueno esta es una pequeña reseña de lo que es el king super 20 y la compañía king espero que les sirva de provecho de mucho interés y recuerden denles un like si les gustó compartan y suscríbanse y vamos a estar presentando más saxofones en los días que vienen así que estén con nosotros estén pendientes que Dios nos los bendiga y nos vemos hasta pronto y nos vemos Gracias.